Buenas tardes amigos de Facebook y de YouTube, así quedó el proyecto este de esta remodelación de este baño, aquí está ya la regadera puesta, la ventanita, este es el piso del shower, lo acabamos de lavar, el toilet se cambió, se puso nuevo, la manguera, la llave, este es el piso que pusimos, este tray se puso alrededor también, esta es la combinación, desde las paredes, el toilet se puso, y este sink, este sink también se puso, nuestro teléfono 480-1625, nombre es Andrés Campos, trabajo 100% garantizado, háblenos para presupuestos de remodelaciones, palapas, construcciones, agregados, pisos, dragway, trabajos eléctricos, en general, háblenos 480-1625, mi nombre es Andrés Campos, y el de mi compañero José Luis Rosas, háblenos, compartan el video por YouTube o por Facebook y denle like, y el de mi compañero José Luis Rosas, háblenos, compartan el video por YouTube o por Facebook y denle like,